Este es un río, es la Montenegrina, que lo tiró y mira cómo entra el agua. Vida de productor. Ponerle este, cosechábamos hace tres días acá. Mirá acá cómo corre el agua. Mirá, ¿cuchó? ¡Eh, lo! Mirá lo que es. Esta es la chacra de Mastalier, eso lo tienen mandado. Muchachos, mira lo que es esto. Esto está grave la situación, eh. ¡Eh, lo tiró, lo! ¡Qué cosa increíble, no creen! Allá, donde muestro mi mano, más o menos a los... 300 metros, 400 metros que echamos, bueno, hace tres días. Cuatro días, perdón. Y acá estamos con el agua que está cruzando. Pueden ver. Es una cosa terrible, terrible, terrible. Ayer era seco, muchachos.